Yves Tanguy, artista estadounidense de origen francés, es uno de los surrealistas más enigmáticos. Sus obras son habitadas por formas vivientes ambiguas, flotando o adheridas a la tierra, por construcciones óseas y vegetales, por seres orgánicos y abstractos, casi metafísicos, mágicamente ubicados en un escenario misterioso, para formar paisajes fantásticos, inquietantes e indescifrables. La pintura se desarrolla ante mis ojos, develando sorpresas. Si planeo un cuadro de antemano, nunca me sorprende. Y las sorpresas son mi placer al pintar en completa libertad. Estanguy, de formación autodidacta, fue parte medular del grupo surrealista, junto con André Bretón. La admiración que profesaba por Giorgio de Quirico, pintor metafísico, me influyó en la creación de sus construcciones oníricas y a veces desoladas. Música 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 Música